¡Gol! 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 La rea, posición incluso de golpeo. Se anima la rea. Tiro desde esa posición, la más parada. Lucas no solo, el dentro de Lucas, directo en segundo palo, se deja un lío. Se yienten a Téodos, se viene al centro, busca posiciones mayoral. La pone Teo Hernández, toca desde el suelo, Dani Calvo, se da córner, se la saque de esquina. Ceballos, en cara a Medina, excelente el recorte, sigue Ceballos, la pone atrás, preparaba el disparo Lucas, es el Nacho que le pega arriba. Caminan, Nacho Fernández. Desde lateral izquierdo, Asensio recorta, se perpina. Asensio levanta la cabeza y cuatro de blanco dentro del área, la pone en segundo para, ahí está el remate. ¡Gol! 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 Además, la pelota llevaba el nombre propio mayoral, que hace lo que tiene que hacer. Debo... Isco busca el hueco para el golpeo, sigue Isco le pega, Isco sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!